qué amigos como están espero que estén de lo mejor el día de hoy bienvenidos una vez más aquí a su canal y pues nada si están aquí seguramente tienen problemas con el llamado está navegando youtube para encontrar la solución y pues nada está en el lugar correcto permítanme presentarme mi nombre es fernando méndez adictador carino profesional y el animal que ven allá es un un pastor alemán de líneas de trabajo checas y alemanas pero él es nacido aquí en la france en francia y por nada vamos a tratar el tema del llamado el rey de los ejercicios porque es lo que todo el mundo quiere que el perro acuda siempre al llamado y pues como le digo aquí a mis clientes es de los ejercicios más difíciles porque si no es inmediato si no es explosivo si no es a la primera pues tu perro corre peligro entonces yo con mis clientes eso sí lo trabajo de manera aparte o sea una cosa es la educación otra cosa es el sentado echado y el llamado sobre todo para aprovechar este tipo de parques pues si es un es un stage aparte porque involucra involucra muchos factores que es lo que vamos a hablar en este vídeo por ejemplo a ver factor número uno para que tu llamado sea rápido el perro tiene que estar acostumbrado a los paseos los perros que siempre están encerrados y que los dejas en un bueno voy a hablar todo esto globalmente cada perro es es diferente pero en general cada vez que tú dejas a un perro encerrado en tu casa el día que lo sueltas pues va a volver loco y obviamente no te va a hacer caso porque el perro va a aprovechar al máximo su pues su paseo no entonces pues hay que hay que enseñarles a que los paseos pues no es nada fuera de lo normal que es parte de la rutina así el perro poco a poco se va a empezar a acostumbrar después el código de comunicación o sea el perro lo des lo soltamos y ya le queremos hablar que venga no y que le empezamos a decir ven aquí o pie vámonos junto etcétera eso si el perro no te lo entiende si no tomaste el tiempo de enseñárselo antes aquí en el paseo pues no no te va a hacer caso eso olvídalo qué más el código de comunicación entonces pues si hay que limitar todas las palabras que tu perro no entienda después la base de el llamado lo más importante el seguimiento natural si tu perro no está atento a ti y como pueden ver yo me detengo si también si tu perro no está atento a ti pues bueno las probabilidades de éxito se empiezan a reducir bien por ejemplo aquí voy a cambiar de lugar no voy a caer y como está atento a mí automáticamente va a regresar voy a caminar mejor a derecho porque si no hay mucho lodo no voy a caer ahí viene ya ya mejor no me muevo viene automáticamente sin que yo le pida nada entonces cuando tú tienes un perro atento otra vez las probabilidades pues aumentan de tener éxito entonces hay que trabajar el seguimiento natural después ahora no lo hice porque estaba hablando pero es muy importante la gestión de emociones que vas a hacer cada vez que el perro reaccione y qué vas a hacer cada vez que el perro pues no te obedezca no es como vas a gestionar todos sus sus sentimientos todos sus sentimientos esto para pues para que acude al llamado porque otra vez si tu perro no acude al llamado pues es una es una lástima porque los paseos así sin sin correa para que el perro explore pues son muy importantes para el equilibrio mental pero otra vez si tu perro no 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 vuelve cuando lo llamas pues no no lo dejes no lo sueltes porque no saben cuántos accidentes he visto de perros que se pelean perros que atraviesan la calle por qué porque la gente lo suelta o sea no no es consciente de que tiene un depredador que tienen un carnívoro con instintos que hay que saber canalizar correctamente no qué más influye en el llamado a ver ya vimos el código de comunicación ya vimos la gestión de emociones seguimiento natural y bueno aquí como yo les digo los cartuchos cada vez que tú le hablas al perro ya estás utilizando una bala no entonces el perro por más malinoa que sea por más pastor alemán no le puedes hablar siempre todo el tiempo porque no no es una máquina el hecho de desplazarse hacia ti al perro ya le supone un cansancio físico entonces si le hablas todo el tiempo a tu perro para que venga el perro en algún momento te va a ignorar y pues ya el llamado no será tan efectivo entonces en un paseo lo que yo hago es no hablar para nada con el perro así cuando yo emito un sonido el perro sabe que es algo que le estoy pidiendo e inmediatamente va a acudir a mí pero si además de estarlo molestando todo el tiempo decirle que venga lo estoy diciendo que con cosas que no conoce pues bueno la probabilidad que que venga pues es muy reducida lo que yo les aconsejo a mis clientes por ejemplo si ven que el perro se va a ir para algún lugar o algo con el código de comunicación que ya se trabajó anteriormente simplemente decirle que no para detenerlo no no y así me evita una llamada ya si bien él por ejemplo aquí en este momento muy bien bien lo premio pero de manera x no solamente solamente para indicarle que estuvo bien que haya venido que más que más bueno también recomiendo tener varias técnicas de llamado utilizando una escala o una jerarquía de premios con la base de que un perro es un animal oportunista o sea siempre que va que debe haber algo que le convenga lo va a aprovechar entonces tú tienes que tener ya una jerarquía en cuanto a los premios y tienes que utilizar ya sea un ciflido o un nombre o una palabra que vas a asociar a cada premio pues para que por ejemplo si el llamado con el nombre no viene bueno tengas otra técnica y si no te escucha otra técnica y si no te escucha otra técnica a ver aquí está comiendo no 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 pensé que esté comiendo pero no comiendo nada oliendo pero no sé entonces esto que acabo de hacer igual gestión de emociones le acabo de decir un no informativo no escucha la segunda vez pues me enojo no porque estoy diciendo que no bueno así teniendo diferentes técnicas en el llamado pues ya las podrás utilizar dependiendo la situación por ejemplo puedes reservar una pelota un premio que le guste mucho a situaciones de emergencia donde hay un perro donde el perro ya no te escuche con el llamado con el nombre así pues obviamente tus probabilidades van a van a subir qué más podemos decir en el llamado importante si no mezclen por favor las las técnicas que es lo que hace por ejemplo la gente en esta situación le hablas al perro y no sólo quieres que venga o sea quieres que se ponga al lado tuyo entonces tú ya estás estás en un nivel cañón o sea primero enséñala que venga y ya cuando el perro venga pues ya lo lo posicionas bien vamos a como hace un rato que nos estamos paseando vamos a probar una técnica y traigo el silbato y tengo el llamado con el nombre y el llamado de precisión vamos por la básica así si no me escucha van a ver cómo se le puede exigir al perro una dos tres uxi normal o sea se vea se vea aquí no me importa la posición solamente que venga una vez que el perro reacciona pues le doy premio con la voz que el perro ve que estoy contento porque obedeció y allá vieron la alegría con lo que acude pues es el chiste es el llamado tiene es un equilibrio de varias cosas todo lo que les acabo de contar bueno vamos a probar el llamado con silbato se va a alejar se vea jajaja está se vea aquí trabajamos un poco la precisión y ya lo libero también con este perro tengo construidos varios llamados el nombre el silbato urgencia etcétera y todo esto me permite de poderlo soltar si hay un perro se empieza que quiere muchos conejos se empieza a querer cazar o algo por el estilo tengo la sartén por el mango y eso me permite poderlo dejar en libertad y que el perro tenga una vida más equilibrada que desarrolle su sentido de exploración que es un perro de trabajo es un perro muy intenso entonces pues si no lo suelto así está cañón pero por lo mismo de que es un perro muy intenso no puedo soltarlo al al ice van y por último amigos las cosas una cosa más a evitar yo veo que mucha gente lo hace y es muy peligroso soltarlos así como lo ven pero con una correa de 5 o 10 metros eso gemes amigos porque porque cuando el perro empieza a correr como desquiciado como loco y se le atore aquí por ejemplo que pase por aquí y se le atore o algo en un tronco el golpe el impacto que va a tener en el cuello va a ser brutal y pues le vamos a hacer mucho daño si tienes miedo de que tu perro no acuda al llamado sácalo con una correa así de 10 metros pero tenla tú en la mano tú eres el que tiene que gestionar la la correa para evitar ese tipo de accidentes trabaja las técnicas por separado lo que yo te había dicho de las de la escala en la jerarquía de los premios y ya cuando el perro ya entienda cada código que le estás diciendo pues ya podrás trabajar con más seguridad del seguimiento natural sabiendo que si lo vas a solicitar pues el perro va a venir pues ya está amigos es todo por hoy espero que les sirva estas lecciones de todas maneras si quieren aprender una metodología que pueden aplicar a su perro en cualquier situación en la parte de abajo van a encontrar un link que los va a llevar a mi sitio de internet ahí pueden descargar o inscribirse a los diferentes cursos como llamada obediencia etcétera pues ya está amigos suscríbanse ahí estamos bye